Si tu idea es estudiar y vivir en Brisbane, la capital del estado de Queensland, una de las escuelas en la que puedes estudiar inglés es ILSC, donde aprenderás de una manera divertida y dinámica, mientras que Greystone College ofrece cursos de formación profesional. La escuela ILSC y Greystone College forman parte del mismo grupo académico. Sus instalaciones son nuevas, muy amplias, modernas, con muchas facilidades para los estudiantes y está situada en pleno centro de la ciudad. La escuela ILSC en Brisbane tiene una gran oferta educativa donde podrás encontrar cursos de inglés general y específicos en todos los niveles. A parte del medio de la clase se tenemos el curso básico de ingeniería de las clases, de los clases en los cursos básicos de toda la edición de la edición. A parte de la edición de las clases de inglés en la parte de la universidad. Para los estudiantes en la línea de estudios, estos son los que quieren ir a nuestras Greystone School y además de nuestras Universidades de la Universidad de la Facultad. Hay una gran de variedad de examinations de cursos también. Tenemos IELTS, CAMBRIDGE, CAMBRIDGE FIRST. Tenemos la clase de mañana de 8.30 a 1.00. También tenemos la clase de T2 que va de 1.15 a 5.15. Y luego tenemos la clase de evening de 5.30 a 9.30. Tenemos que limitarnos a 18 estudiantes en cada clase. Los estudiantes son de todo el mundo. Tenemos estudiantes de Europa. También tenemos estudiantes de Brasil, Colombia, Japón, Tailandia, Taiwán. Así que es una gran mezcla de estudiantes, que es muy buena. Los estudiantes realmente aman esto, que pueden interagir con personas de diferentes nacionalidades, aprender diferentes culturas. Por otro lado, si tu nivel de inglés ya es bueno o quieres renovar tu visado de estudiante con un curso OVET, Greystone College ofrece numerosos cursos de formación profesional con los que podrás especializarte en el sector que más te interese y complementar tu formación académica. Podrás estudiar un certificado o un diploma en negocios, marketing y comunicación, dirección de proyectos, liderazgo e innovación y muchos más. ¿Qué es lo que te gusta de estudiantes? Para ser honesto, he trabajado en diferentes escuelas y escuelas all over the world. Lo principal que me encanta de ILSC es para los estudiantes, la mezcla de estudiantes que están aquí. Todos están aquí para ayudarles a un gran número de nacionalidades. y no solo estudiantes australianos aquí, tenemos estudiantes de todas las partes del mundo. Esto es algo que los estudiantes realmente aprecian. Pueden mezclar con diferentes culturas, escuchar diferentes acciones, y se enamoran en diferentes culturas. Nos encanta compartir nuestras culturas. Además de eso, tenemos actividades extracurriculares. Tenemos coordinadores de actividades que están constantemente ejecutando actividades después de la escuela para nuestros estudiantes. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en ILSC o Greystone College en Brisbane, o en cualquier otro campus de esta escuela, no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar en Australia.